Son muchas las denuncias que han llegado a la redacción de Enlace Noticias ante el cobro del subsidio para el adulto mayor. Una ciudadana asegura que en el barrio María Eugenia les toca llevar a los abuelos a cobrar y eso no se podía y se suponía que le iban a pagar 240 mil y apenas le están pagando los 80 mil. El presidente llegó y dijo que lo de la tercera edad podía venir un familiar con registro civil y la ciudad le iba a recibir. Entonces, bueno, yo llegué acá hoy y me dijeron que no, que tocaba que venir el abuelo y todo, pero mi padre no puede caminar. Igualmente, otra ciudadana asegura que los EFETI no están autorizando que los familiares de los hijos de los adultos reclamen la plata que tienen que ir ellos mismos y si tienen pico y cédula, si no, no. Para pagarle a los adultos mayores tiene que venir un hijo con el número de la cédula del papá o la cédula del señor de la tercera edad. Yo soy la hija de uno de los abuelos. Vengo acá a hacer mi entrega y aquí me dicen que para ellos es pico y placa. Uno es eso. Dos, yo tengo mi pico y placa hoy. Mi papá en la cédula, mi papá termina en ocho. No están pagando lo que realmente dijo el alcalde. Están pagando 80 mil pesos, 80 mil pesos. Otra de las denuncias que llega es de los EFETI que se han obligado a llevar a los abuelos que se supone los estamos protegiendo y mire, están llenos de adultos mayores pasando por encima de la orden del presidente y del alcalde. Por favor, tomen medidas urgentes. Anteriormente la cosa era distinta porque llegaba a uno, le daban con cualquier número que trajera de la cédula, le daban a uno su oficio y uno esperaba su turno y estaba muy bien. Pero ahora la señorita me dice que no, que tengo que venir mañana. Otra cosa, el presidente dijo anoche, precisamente anoche, dijo que todos los adultos mayores tenían derecho a 240 mil pesos y están dando 80 mil pesos. Otra ciudadana asegura que lleva el registro civil y la cédula original de los dos y no tenía que llevar a sus abuelos. Asimismo asegura que vayan al EFETI del barrio Versalles, que es impresionante la cantidad de abuelos que hay en el lugar. Yo estoy en desacuerdo de que dicen que no pueden traer a los adultos mayores, mayores de 70 años, vienen personas, adultos en taxi, pagando 5 mil o 6 mil pesos por una carrera y si no está el dígito, claritamente dijeron que nosotros los adultos mayores no teníamos excepciones en venir a cobrar. Entonces, ¿por qué están rechazando? Acabó de llegar un adulto mayor en un taxi y si no está el número del dígito, que la cédula, claritamente dijeron que nosotros teníamos excepciones para eso. ¿Qué pasa? Ahora están diciendo que van a pagar 240 y apenas están pagando 80. Otra ciudadana asegura que no le parece justo que están pasando por esta situación y la gente no tome medidas. Igualmente la comunidad dio a conocer sus hijas mediante videos.